¡Ah, sí! ¡He ganado! ¡No! ¡A mis pies! ¡Me hablas! ¡Sí! ¡No! ¿Pero de dónde has sacado las 10.000 horas que has dedicado a esto? Me gusta ocupar las tardes entumeciendo mi cerebro. ¡Oh! ¡Ah! Morgan necesita que vaya hipso facto. ¿Y te manda un mensaje a ti? ¿No puedes solucionarlo sola porque antes era residente de cirugía? Demuéstrale tu madurez. Es un pelo enquistado. ¡Mmm! ¡Mmm!